Carlos Alberto Villega, director de la Escuela de Música de Yarumal, hace una invitación muy especial al Encuentro Regional de Música que se realiza el 9 y 10 de noviembre. Siempre estamos ya enseñados cada año que la gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura de Antioquia, desarrolla los encuentros de formación, se llama Antioquia Vive, existen Antioquia Vive el Teatro, Antioquia Vive la Danza y Antioquia Vive la Música que fue la cuna donde nació todos los Antioquia Vive. Pues a contarles que muy orgullosamente este año vamos a hacer la sede de Antioquia Vive la Música, se va a celebrar el 9 y el 10 de noviembre aquí en el Parque Principal y en el Auditorio de la Casa de la Cultura, las audiciones privadas, más bien como con un espacio de acústica. También nos cuenta cómo fue el proceso de convocatoria para Antioquia Vive la Música. Bueno, digamos que el proceso de convocatoria fue un poco acelerado y además de que fue acelerado fue muy difícil porque lo hicieron con una plataforma y pues van a venir 30 agrupaciones y aquí a Yermal vamos a asistir con la Escuela de Música, vamos a estar con la Banda Sinfónica.